Me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura Dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Una belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saluda a la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el ex en head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la piel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay Venga, te dale boi, baby, que no tienes el cual Otra como tu mami no hay Venga, te dale boi, baby, que no quieres el cual Otra como tu mami no hay Venga, te dale boi, baby, baby, baby Retumbando la bocina del seguro Tiro el carita y el disco duro Pulpo y rome Que me esta diga, nos asome Dura, dura, dura Blazzy Gracias por ver el video